Respecto a la ponencia, a la disertación que daré, hablaré sobre el potencial educativo de la cultura hacedora, o sea, del movimiento maker como un entorno y un conjunto de técnicas y de actitudes que puede ayudar en el mundo de la educación a implementar prácticas más activas, inclusivas, participativas, más motivadoras, y también su potencial para la formación de profesorado. Está dirigido para docentes del nivel inicial también. Sí, en general se puede dirigir a todos los niveles, pero en este contexto sí. Y es una forma de proporcionar ese resultado de un trabajo que he ido haciendo los últimos cinco años, con mi tesis doctoral que va sobre ese tema, que se ha hecho en base a un trabajo conjunto con muchos docentes y alumnos de varias escuelas de primaria y secundaria, y no es una receta mágica, simplemente quiero compartir las cosas que he aprendido por el camino y ver si pueden ser útiles. ¿Cuáles serían algunos de estos puntos clave que vas a estar explicando ahora durante la jornada? Los puntos claves, bueno, la cultura make, la cultura hacedora, se basa en la idea que cualquier persona se puede transformar de usuaria a creadora de sus propios dispositivos tecnológicos. Entonces, es una apropiación de un conocimiento que antes estaba reservado a expertos y ahora lo podemos disfrutar todos y aprender de ello. Entonces, a partir de esa idea, se propone que los entornos de aprendizaje, las escuelas, trabajen de la misma manera, aprendiendo del error, destripando la tecnología para entenderla y creando de forma conjunta, ¿no? El do it yourself, hazlo tú mismo, hazlo con otros y así aprender, aprender cosas que serían muy complicadas de aprender de la manera tradicional. Entonces, se trata también de esto de lo que trabaja la escuela de robótica, de educación disruptiva que rompe con los esquemas, que trata de incorporar otras facetas, digamos, a la educación. Sí, va en la misma línea, de hecho, es un proyecto increíble que está completamente en esta lógica, ¿no? Y también hay otro aspecto, como el sector no formal de la educación, ahora, hoy en día, en estos temas puede aportar mucho al sector formal. O sea, que se generen intercambios, que la escuela no sea una caja cerrada donde todo sucede ahí, ¿no? Sino que hay un intercambio con la comunidad y, sobre todo, con estas realidades que, al tener más flexibilidad, tienen más posibilidad de experimentar cosas. Y entonces, este conocimiento que generan experimentando, lo pueden disfrutar las escuelas, que al igual por su estructura, se le hace más complicado estar experimentando porque están en otras cosas. Entonces, esto, más o menos, va por ahí. Esta jornada de hoy, justamente, es poder sensibilizar a los docentes de nivel inicial de los institutos de formación docente acerca de los equipamientos que van a recibir por parte, en primera instancia, del programa Aprender Conectados de nivel nación. Y también, por supuesto, con la ley de educación disruptiva, la escuela de robótica, que está a cargo de eso, también va a entregar equipamientos para reforzar, ya que la matrícula es bastante elevada en los niveles iniciales. Así que, lo importante hoy es que se capaciten y que sepan cómo usar esta tecnología en las aulas. Por la tarde van a tener distintos talleres donde van a ver algunas didácticas y técnicas para poder llevar adelante esto. Hoy hablábamos con una de las disertantes de este evento, ¿no? Y nos contaba que se trata también de la educación disruptiva, seguir apostando a esto, seguir preparando a los docentes. Es nuestro eje la educación disruptiva y es lo que nos mueve y lo que nos fortalece. Y es nuestro orgullo, la verdad, que poder ser parte de esto, de esta nueva etapa que va a tener la educación. Así que estamos felices y ojalá que los docentes puedan disfrutar de la jornada de hoy.